¿En qué consiste su propuesta para que sea el Estado el que fije los aranceles que cobran las universidades? ¿Y si esto sería aplicable solo a las universidades públicas o también a las privadas? Bueno, Rodrigo, yo estoy elaborando este proyecto que espero presentarlo en el mes de marzo cuando se reinicien las sesiones y consiste en que dado de que no puede tener beneficio de lucro ninguna universidad, ni pública ni privada, en consecuencia yo no veo razón para que sea el Ministerio de Economía el que estudie cuánto es el costo de cada carrera y en consecuencia fije un arancel máximo que se puede cobrar, en consecuencia para universidades públicas y privadas. La educación es sin lucro, en consecuencia que el Estado le fije la norma. Los parámetros son dependiendo de la carrera. Hay carreras que evidentemente son más caras que otras porque a veces utilizan muchos elementos, muchos instrumentos que son caros, etcétera, etcétera. Pero por eso el Ministerio de Economía puede estudiar cada carrera, ¿no es cierto?, con lo que cuesta y por lo tanto fijar un arancel máximo. Gracias. 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 Gracias.